¡Suscríbete al canal! Yo me acuerdo que estaba tranquillo y no iba a la escuela, porque no faltaba seis horas sin verte. Siempre juntos me hicieron mi cariño, un día me gritaste, me gustan los hombres, me aburren los niños. ¡Suscríbete al canal! Yo andaba descalzo y a ti te gustan las bojas de charro. ¡Suscríbete al canal! Y una noche que no te esperaba, te dejaste en silencio, le diste un beso a mi boca cerrada. No te pude decidir que te mueras, ni quise que quieras, estuve escribiendo que ese es tu nombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!